Bueno, tenemos en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza que nos va a hablar de, nos va a hacer un análisis de la situación política. ¿Cómo estás, Fito? Kenia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Todos los internautas que nos están escuchando y viendo por este canal. Pues fíjate que, sin duda, el tema que más llama la atención son las definiciones de los partidos para esta semana. Digo, estamos hablando prácticamente hasta que está cerrando, la próxima semana que inicia con el destape seguramente del lunes, no creo que pase de lunes. Pudiera ser martes, pero no creo que llegue al martes del doctor Córdoba en León por el PRI. Y en consecuencia lo que va a tener que ser la definición del pan, que ahí sí están hechos bolas totalmente. Se les hizo bola el engrudo y ya no saben qué hacer. Ahí sí traen al niño atravesado. Acá ya se solventaron los asuntos en el PRI al interior. Ya Jorge Videgaray y Martín Ortiz, pues ya saben que no van, ya saben en qué papel van a trabajar cada uno de ellos. Cuál va a ser el frente en el que se les va a asignar para trabajar y sobre todo que ya nada más están viendo pues lo que son las condiciones normales de lo que es una operación de campaña. Como puede ser desde la integración de la planilla hasta, bueno, y la lana, sobre todo quién la pone y cómo se debe poner, porque bueno, la ley ahora sí es muy, muy clara y muy dura en ese aspecto. Que hay que tener mucho cuidado para todos los partidos porque si no, sí los van a descalificar. Y no nomás es que los cuestionen o los multen, sino que ya los pueden bajar y quitar de los partidos. Y del lado del PAN, lo que llama la atención es el nombre de un secretario de Desarrollo Económico que ha venido figurando el interior de ese partido desde hace ya un par de sexenios, que ya fue gobernador interno o interino. ¿Interino López Santillana? Y que viene desde el periodo de Oliva, que aquí me llama Héctor López Santillana a mí la atención que se haya puesto ese nombre cuando se había ya olvidado y se había descartado. Y no es motivo más que obligado porque el Sena, al final de cuentas, trae la carta de Ricardo Sheffield sobre la mesa. Y bueno, eso no le conviene al gobernador. El gobernador quiere ir con otra carta que pudiera coinciliar diferendos y sacarlo como candidato en contra del doctor Córdoba. Creo que es un llamado desesperado de parte de lo que es los grupos estatales en contra del Sena Nacional, que al final de cuentas tiene él el poder de nombrar a quien quiera. Y que se complicó el mismo proceso, el Sena Estatal, por ellos decir, bueno, pues estas son las reglas, estas son lo que queremos que se mida, estas son como queremos que se mida y estos son a quienes queremos que se mida. Y el que mejor salga, pues ese va a ser el candidato. Perfecto, ustedes lo pidieron, pues aquí está, ¿verdad? Y le salió de pechito la jugada al Sena Estatal, al grupo de Madero, que está tomando, y ya lo vimos, que está en serio tomando todas las posiciones al interior del PAN Estatal. Yo lo vimos con el nombramiento de San Miguel Leyende del diputado Villarreal, que muchos lo daban por muerto, y bueno, pues ahí está, ya va a ser el candidato. Sí, caray. Y no, van contra todo, ya nos dimos cuenta que cerraron la entrada de la ex primera dama Margarita Zavala a tener un lugar en el Congreso Federal, le cerraron la posición a todos sus gentes, y bueno, pues Santiago Kril no va, entonces, bueno, ¿por qué van a tener que tener una deferencia hacia Miguel Márquez y el panismo guanajuatense? Cuando no fueron apoyados, cuando los grupos se polarizaron y jugaron contras, ¿no? Oye, Fito, perdón que te interrumpa, pero volviendo al doctor Córdoba, hay muchas personas que piensan que con el doctor, el PRI puede retener León, porque bueno, no está tan vinculado, tiene prestigio y finalmente no está vinculado al PRI. ¿Y será, tú piensas esto, que es así, y será que esto les vino a complicar al PAN su candidato? Mira, sí viene a complicarles al candidato porque al final de cuentas el doctor nace por el PAN y lo crecen y logra hacer lo que le llegó a hacer un secretario de Estado por el PAN. Entonces, eso puede ayudar y puede complicar un poquito hacia el PAN la situación. Yo creo que en ese aspecto están más complicados ellos mismos por haber tantos tiradores y por haber la posibilidad de que la elección sea para el PAN. Entonces, por eso ellos se complicaron en su mismo proceso y las luchas de tribus internas están más complicados que la complicación que puede hacer el doctor, que puede haber algo. Ahora, al interior, tú dices, estamos de acuerdo, estás de acuerdo en que sea bueno, va a ser el candidato del PRI. Sí, eso no hay ninguna duda. Si es invitado, si viene por la cuestión de una negociación o de un acuerdo político a nivel federal con el verde ecologista, bueno, eso ya es, hay que verlo con otra tónica, hay que ver que al final de cuentas es una persona que en el PAN no le dieron la oportunidad, que en el PAN ya lo desecharon y que bueno, aquí lo está aprovechando un partido y lo está poniendo sobre la mesa a evaluarse y nos dimos cuenta que está muy bien evaluado y nos dimos cuenta que es probable que con él se gane. Entonces, bueno, pues adelante, ¿no? El PRI es lo que está tomando. Pero no hay que olvidarse que es el candidato del PRI. Sí. Y bueno, también para los panistas que no se confíen. Vamos a poder decir es el candidato prestado del PAN. No, 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 si se asume al interior del PRI como PRI, el PRI lo va a tener que ver así, como debe de verse y lo están viendo. Bueno, pues no va a estar fácil la cosa para el PAN que pensaba que iba a recuperar León tranquilamente. No, no va a estar fácil. Yo creo que se le complica más ese escenario porque, bueno, también es cierto que a día de hoy las preferencias electorales les favorecen partido a partido. Pero faltaba poner los nombres de los candidatos reales sobre las papeletas de las encuestas y ver cómo se va comportando. Y lo que va a ser indispensable, Kenia, y factor de triunfo, va a ser las campañas, los mensajes que logren los candidatos dar y posesionar sobre el electorado, sobre todos los indecisos, no tanto sobre los votos duros, porque pues es cierto que se puede fraccionar un poco el voto al interior del PRI, en el caso del doctor Córdoba, que no acepten a un externo. Y la otra también es cierto que no todos los votantes del PAN están cautivos y que va a haber algunos votación que se las va a traer el doctor hacia, por simpatías, hacia el PRI o hacia el verde. Ahí hay que ver cómo se va a hacer. Pero los indecisos va a ser factor clave. ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué necesitan que, tanto en las dos vías, que los candidatos escuchen de sus indecisos? Y sobre todo los candidatos, interpreten el mensaje y les manden ese mensaje, que lo escuchen los indecisos, para que puedan tener su preferencia. Allí va a estar la clave, ¿no? Muy bien, Fito, pues muchas gracias por tu comentario de hoy. Hombre, de nada, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Salud. Bueno, vamos nosotros a un corte, regresamos de inmediato.